A pesar de las dificultades hay que ir alcanzando las metas, ¿verdad? Y qué bueno que la ingeniera tenga un muy buen equipo, ¿verdad? También veo a la juventud, ¿verdad? Y yo creo que los que hoy, por hoy, acá en Patsum, visitan más la página es gente joven. Ya la gente de 40, 50 años, acá por lo menos, ¿verdad? Son, tocan las personas que visitan la página. Tenemos seguidores, solo muchachados, por decirlo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Entonces, felicitamos y siempre esperamos tener buenas noticias de ustedes. Y de otra parte, pues, también muy contentos de que hayan estado un más fuerte con nosotros. Y también de parte del Consejo Municipal, yo quiero hacer la entrega de un secuestro, sencillo, pero... Gracias, mi hermano. ...para que ustedes se logran tener allá en su oficina. No dure que ahí lo...